Ya que la protagonista juvenil, Lorena Sevilla, fue acusada junto a su padre, su hermana y demás familiares de fraude, porque su padre vendió una camioneta que al querer emplacar el comprador le dijeron que era chocolate y no quiso hacerse responsable ni regresar el dinero. También a la hermana de Lorena la acusan de deber en una tienda de abarrotes y en una estética unas extensiones de cabello. A su vez, también a Lorena Sevilla la acusan de no regresar el dinero de unos productos que vendió por internet, los cuales nunca llegaron al comprador, y de deber unas playeras de cuando salió de candidata en un certamen de belleza. Todo esto se dio a conocer en el programa de espectáculos chistes.